Hoy es uno de esos días que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti me hace más Subiré un par de historias, como si nada me pasa Supe triste verte con otra en Instagram Esto es uno de esos días que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Remix Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Prendí un barretto y leí tu conversación Leyendo lo que me decía, todo se me paró Nadie llena el vacío que haces en mi habitación Qué hueva yo que te volví a dedicar otra canción No sé si llamarás o si responderás Solo sé que tengo ganas de culiarme Algún día yo sé que tú me extrañarás Y vas a llamar sin ropita por cámara pa' verte toda Venga, los perros también se enamoran Si tú nunca te saliste de mi cola Es que tú hablas de una forma que provoca tenerte y tocarte Prende todo, si no he estado Prendiendo un feel y solo el coronado Deje seguir si no estás a mi lado Por ti paso el día conectado Prendiente al ser, pendiente a ti Prendiente si subes una story Prendiente a conocer si solo estás feliz Y como no estás aquí Hoy es uno de esos días Que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el historial Subiré un perditorial Y te escribiré en el WhatsApp Súper triste verte con otro en Instagram Yo aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Yo aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ultra sola, ultra rica Perdiste si en la gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Estoy curada del espanto como una vicky Combinato rosa como Hello Kitty En el bichito que eso se vuelve a vivir Hoy ya no desacastas por olvidar los finis Pero últimamente cuando caen las 3 AM Quisiera llamarte aunque yo sé que no conviene Las noches son frías aunque me encuentre entre la gente Papi no hay carrete que te saquen de mi mente Y aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Hoy me siento solo Me siento en un desierto Es una pesadilla Pero estando despierto Sin ti yo estoy triste Y contigo contento El tiempo pasa lento Quizá no era el momento Aún me acuerdo de esa noche que estaba bailando Y tú en la discoteca me estabas mirando Pusieron la canción que yo escuchaba llorando Fuiste mi estrella fuga Yo te paso deseando Yo en la noche extrañándote La disco y a mi lío pensando que Con esa carita estoy tentándome Aunque sé que por dentro está dañándome Pura poesía Por la noche te dedicaría Yo sabiendo que tú a mí me dañarías Ya no me siento solo Tengo otra que me hace compañía Y ella cumple lo que tú me prometías Tus besos me saben a miel Yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la vayas más vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Miremos juntitos al atardecer Mientras nos estamos besando Yo quiero que tú seas mi champion Oh, super mega ultra solo Y no puedo dar tu palo Dicen que los hombres no lloran Por ese culito lloro Baby, tú me siento triste Desde que te fuiste, mami, no salgo del dispe Oh, viendo la foto que subiste Te atrapa como los videos haciendo fitness Es que ahora estando buscando por New York City Yo aquí solo casuleando una miti-miti Y mezclando el alcohol con la piki-piki Mami, déjame probarte que sea un whisky Vuelve ya, que me dolió Tú me quieres más, eso creo yo Si tú no dirás esto se jodió Si te veo con él, se murió Vuelve ya, que me dolió Tú me quieres más, eso creo yo Si tú no dirás esto se jodió Y aquí estoy, por ti solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todos Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todos Pensando en como lo perdimos todos